Desde que se estrenó el primer trailer de live action de La Sirenita en septiembre de 2021, ya tuvimos un vistazo de lo que podemos esperar. Pero aún hay mucho por saber y hoy te contaré algunos detalles de esta cinta. Además, te enterarás de toda la polémica alrededor de la protagonista Halle Belly. ¿Será que se destruirá el clásico de Disney? ¿Nos sorprenderán con más diferencias de la cinta original? Acompáñame a nadar hasta el final de este video y suscríbete, porque vamos a descubrir lo que se oculta bajo el mar de Disney. La historia de La Sirenita tiene mucho más tiempo entre nosotros de lo que pensábamos. El cuento original del escritor danés Hans Christian Andersen se publicó en 1837, pero fue hasta 1989 que Disney la convirtió en un clásico del cine. La versión más reciente es el controversial live action de 2023, y digo controversial porque ha recibido duras críticas por la elección del casting, específicamente de la protagonista, pero de eso hablamos más adelante. La filmación tomó cuatro años. Mientras nadie podía salir de casa, se grabaron escenas en los estudios Pinewood en Londres y también en la isla caribeña de Saba. Esta nueva película tendrá clasificación Fiji o PG, lo que indica que puede incluir algún material o representación sensible no apta para menores de 13 años. El director será Rob Marshall, conocido por películas musicales como Chicago y el regreso de Mary Poppins. A juzgar por el tráiler, ya podemos ver que se mantendrá el mismo concepto de la sirena que sueña con ser humana y se enamora de un príncipe, pero sí tendrá unas cuantas diferencias. La banda sonora tendrá nuevos temas escritos por Lin-Manuel Miranda junto al compositor estrella de Disney, Alan Menken, quien estuvo a cargo de las canciones originales de la primera película, pero para esta nueva producción se hicieron modificaciones a las letras de las canciones clásicas para adaptarlas a la actualidad, tocando temas tendencia como el empoderamiento femenino. Lo importante es que volveremos a escuchar Bajo el mar, el tema ícono de la sirenita que interpretará el actor y rapero David Dex, quien le prestará su voz al cangrejo Sebastián. Por lo tanto, los inseparables amigos de la sirenita aparecerán en este live action. La actriz de comedia Melissa McCarthy se pondrá el traje de Úrsula, personaje que esta vez será la tía de Ariel. En la primera película, el guión gráfico a cargo de Matthew Callahan planteó a Úrsula como una bruja pulpo de seis tentáculos, pero sin ningún vínculo familiar con Ariel, solo una enemiga desterrada de Atlántica por el rey Tritón. En este punto, la audiencia ha estado conforme con la elección de McCarthy, teniendo en cuenta que ella siempre le da ese toque de humor a sus interpretaciones, aunque en este caso sea una villana, seguramente tendrá muy buenos diálogos y promete darnos bastante de qué hablar. El actor Javier Bardem también será parte de este live action, interpretando al rey Tritón y padre de la sirenita. Conociendo su trabajo actoral, hay buenas expectativas con este personaje y viendo su caracterización estará perfecto en el papel. El director Rob Marshall tuvo una lista de candidatas, varias actrices fueron consideradas, entre ellas Zendaya y Chloe Grace Moretz, pero finalmente eligió a la actriz y cantante de R&B Halle Belli. La polémica se desató por las evidentes diferencias físicas de la protagonista con la imagen que nos ha vendido Disney durante años, que sería una princesa de piel blanca y cabello rojo. Originalmente para la película de 1989, Disney se inspiró en la actriz Alisa Milano para crear el diseño de Ariel, mientras que el movimiento de su cabello se basó en el del astronauta Sally Wright. En cuanto a la elección del cabello rojo, se decidió que tuviera ese color para diferenciarla de la sirena rubia de Daryl Hannah en la película Splash. Y claro que Halle Belli lució un cabello rojizo para la película, eso debía ser básico para darle vida a Ariel, pero el tema se ha ido mucho más por el color de piel. Quizás algunos sean bastante extremistas sobre esta decisión, otros aplauden la iniciativa porque da representación a las personas de color, lo que es genial. Pero está el punto del cambio de imagen en sí, porque admitámoslo, aunque Halle Belli sea una artista talentosa y se mantenga el concepto de la historia original, sí se cambia repentinamente la imagen que nos vendieron y con la que crecimos desde niños. Más allá de un tema de inclusión, es el reprogramar el cerebro y asimilar progresivamente la estrategia de Blackwashing, que es la estrategia de elegir actores de color para dar un giro a personajes originalmente creados con piel blanca y tener así más representación de color. Al final, sin importar el tema étnico, el director tomó en cuenta que la actriz y cantante Halle Belli tenía la combinación de cualidades que él buscaba para Ariel. Sus palabras textuales fueron, ella posee una rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una gloriosa voz para cantar. Una decisión sin duda apoyada por el compositor Alan Menken y por la actriz Juddy Benson, quien dio voz a Ariel en la película animada. Es comprensible que quieran una actriz que no solo encarne el personaje, también que tenga una voz prodigiosa y un verdadero talento para la música. Si hablamos de sirenas, esta es una cualidad que desde la mitología sí o sí debe tener Ariel. Las leyendas universales afirman que el canto es una cualidad mágica que tienen las sirenas, así que en este punto Halle Belli tiene el talento para este rol, pero es entendible el shock de la audiencia, habrá que verla en acción para tener una opinión más integral. Pero quiero saber, por el momento, ¿qué piensas de la nueva Ariel? Comenta, deja tu like y suscríbete. Como siempre te dejo dos videos recomendados al final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!